Testigo, no solo del impacto económico para nuestro estado, sino también el social, el personal, mucha gente poblana ha ido a otros estados, a otros países a demostrar su talento, de la cual los poblanos nos sentimos orgullosos. Sin duda, en este espacio que es Testigo, el dos veces mundialista Estadio Cuauhtémoc, vamos a ser una muralla infranqueable, vamos a ser, insisto, a recobrar eso que busca la afición, tener un equipo competitivo. Esta alianza refuerza mucho, no solo con Volkswagen, sino además con todos los patrocinadores que nos han brindado su confianza.